Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de 365 Cine Yo soy Marcelo, en el video de hoy vamos a hablar acerca del lanzamiento en formato físico de Avatar tanto la primera como la segunda de Way of Water ambas saldrán en 4K Ultra HD en formato físico también tendremos una edición de Avatar de Way of Water en 3D y también tendremos la edición en 4K con distintas variantes así que vamos a charlar un poquito de eso, el contenido, los extras y demás así que si sos coleccionista de películas, sos nuevo en el canal, te invito a que te suscribas todas las semanas te traigo nuevos contenidos, charlamos de cine, charlamos de las novedades del formato físico de las recomendaciones que tengo también para darte para ver cine en casa así que si te interesa todo eso, suscríbete al canal y activa las notificaciones así no te perdés ninguno de los videos vamos a arrancar rápidamente con las distintas ediciones que hay vamos a arrancar con Avatar de Way of Water tendremos, saldrá en 4K Ultra HD y Blu-ray en esta misma edición 4K se incluirá también el Blu-ray y también estará la edición solo en Blu-ray dentro de lo que es 4K Ultra HD tenemos distintos packagings tenemos en Estados Unidos saldrá una edición estándar que es la de packaging estándar después tenemos un Steelbook que será exclusivo de tiendas Best Buy y también tendremos una edición de tiendas Walmart que viene con una carátula lenticular voy a ir acá incluyendo aquí en el costado las distintas ediciones para que puedan ir viendo cómo son los distintos covers, los distintos packagings así que bueno, por lo menos vamos a tener bastantes ediciones para elegir el lanzamiento en Estados Unidos está confirmado para el día 20 de junio así que seguramente irá llegando con el correr del tiempo a los distintos países España también tendrá un lanzamiento de Avatar de Way of Water no así de la primera, solo la segunda en 4K con algún Steelbook también así que la fecha es bastante similar creo que sale una semana después en España no tengo aún la fecha exacta confirmada pero bueno, aproximadamente para esa fecha ya estará disponible ya está también el mismo diseño bueno, vamos a ver qué tiene la edición por ejemplo 4K Ultra HD es una edición de tres discos trae HDR lo que no trae es Dolby Vision como los discos de Disney no suelen traer Dolby Vision así que vendrá solo con HDR el sonido será Dolby Atmos 7.1 en inglés y también incluirá las opciones en español tanto de doblaje como de subtitulado la edición de Estados Unidos tiene español Dolby Digital Plus 7.1 después será una edición esta de tres discos un disco 4K con la película un disco Blu-ray con la película en Blu-ray y también tendrá un disco con bastantes extras así que vamos a hablar un poquito de los extras que estarán incluidos por ejemplo tenemos un feature que se llama los nuevos personajes de Pandora tenemos otro que nos cuenta un poco los desafíos de filmar en el agua aquí James Cameron explicará todo lo que fue el proceso de filmación con la técnica que utilizó de captura de movimiento la creación de Pandora es otro feature que habla de los avances de WitaFX para los efectos y para la creación de todas las escenas que transcurren en el agua si ya vieron la película hay una gran parte de la película que transcurre debajo del agua es muy realista, yo la vi en el cine la película realmente es muy espectacular y eso está muy muy logrado así que va a estar bueno poder ver un poco cómo fue la realización de todos estos efectos que realmente son muy buenos, muy muy realistas también habrá otro feature donde James Cameron y otros miembros del elenco discutirán la evolución de los personajes después habrá otro feature acerca de la música de James Horner varios making of por ejemplo la creación de los nuevos personajes que aparecen en esta película un nuevo clan que se llama Metcaina que es bastante importante en lo que es la historia y la apertura de lo que es el universo de Avatar que ya no solo es Pandora sino que nos está abriendo a distintos mundos dentro de la película así que eso también va a estar bastante bueno cómo hicieron el casting para los protagonistas más jóvenes de la saga cómo se hicieron las escenas de acción todos los stands y todo eso también va a estar en los extras también nos va a mostrar un poquito lo que es el laboratorio de Lightstorm que es la productora de James Cameron también incluirá el típico material promocional como trailers y demás también algún video musical así que bastante completo un disco exclusivamente de extras así que bueno bastante contenido bastantes extras distintos packagings distintas presentaciones algunas más lindas que otras ya las veremos en vivo a ver cómo son pero por lo menos en las imágenes algunas se ven quizás más atractivas que otras así que bueno eso será cuestión del gusto de cada coleccionista en elegir cuál le gusta más después también tenemos la edición de Avatar la primer película que sale por primera vez en 4K Ultra HD esto va a estar muy bueno ya que por ahora solo contábamos con la versión en Blu-ray ahora va a estar en 4K con la salvedad de que no estará incluida la versión extendida como ustedes saben en Blu-ray salió la versión de cine y luego salió una versión extendida con bastantes extras más con algunos minutos adicionales bueno una versión extendida que salió también con un muy bonito packaging en su momento bueno esa edición no se remasterizó en 4K sino que solamente fue la versión de cine que saldrá en 4K en esta edición también es una edición de tres discos que va a tener el disco 4K con la película va a tener el Blu-ray y va a tener los extras el sonido será Dolby Atmos 7.1 en inglés y también incluirá español en cuanto a audio y subtitulado incluye creo que habría que ver extra por extra por lo que leí hay varios extras hay un par de extras nuevos y algunos que se repiten de la versión extendida que tenía muchos extras pero por lo que estuve viendo me parece que no están todos los extras de esa edición así que para los fanáticos de los extras quizás van a tener que conservar su edición extendida y no la podrán reemplazar por esta porque el contenido es diferente por ejemplo tenemos algunos features nuevos como Memorias de Avatar es un feature donde los protagonistas y los productores rememoran un poco recuerdan lo que fue la producción de la primera película de Avatar también tendremos otro que se llama Una Mirada Atrás en la que el elenco y los realizadores también reflexionan un poco sobre las tecnologías que se usaron en la primera película después tenemos otro que se llama Capturando Avatar donde James Cameron y su equipo nos muestran en esta especie de documental como se hizo la película es un documental que tiene cuatro partes después hay una colección de features por lo que tengo entendido son 17 features sobre la creación de Pandora el making of de la película como fue la producción en Nueva Zelanda el diseño del sonido el diseño de la música como fue la edición como fue el diseño de estas nuevas cámaras 3D que se usaron para esta película que se llaman 3D Fusión que se crearon especialmente para la película y también el diseño de lo que fueron las criaturas los vestuarios los vehículos los trajes que utilizaban los trajes militares todos los estantes y mucho mucho más bueno también bastante completita con extras así que tenemos sacando en conclusión edición 4K edición Blu-ray edición 3D la edición 3D fue bastante de Avatar de World of Water yo quizás especulaba con que podría salir pero como el formato 3D no está en su mejor momento ya no se fabrican televisores 3D como que es una tecnología que ha ido perdiendo el interés de los fabricantes de televisores un poco el interés del público también ha decaído entonces esto hizo que salgan muchas menos películas en 3D y ahora todo el foco esté puesto en lo que es la tecnología 4K pero como saben ustedes James Cameron es fanático del 3D le gusta mucho su película se dio en los cines en 3D en una gran calidad entonces saldrá en formato físico en 3D está bueno porque hay mucha gente aún tiene la tele 3D tiene reproductores aptos para 3D así que va a estar bueno tener esta opción para los coleccionistas que quieran la versión 3D que incluirá la versión 3D y la edición en Blu-ray no están las tres versiones en una misma edición sino que si querés la 3D tenés que comprártela aparte así que bueno y tenemos todos los packagings especiales estos que les mencionaba y todo este contenido extra así que me parece que están bastante bien las ediciones bastante completas ahora habrá que esperar que lleguen poder disfrutarlas en nuestro cine en casa y sacar nuestras propias conclusiones al ser un lanzamiento de Disney como siempre tengo mis reservas no me parece que hacen la mejor calidad de formato físico creo que lo han descuidado un poco esperemos que con este lanzamiento empiecen a mejorar un poquito lo que son las ediciones en formato físico de sus películas así que bueno a la expectativa ya falta poco para que llegue las dos películas tanto Avatar The World of Photos como la primera al formato físico en 4K así que bueno espero tus comentarios si vas a incorporar las películas a tu colección si sos fan de James Cameron si querés la versión en 4K si tenés Blu-ray bueno todo eso me lo podés dejar acá en los comentarios que yo como siempre los leo y los contesto apenas puedo muchas gracias por verme nuevamente y nos vamos a ver en el próximo video adiós y nos vemos en el próximo video